¿Qué va a pasar con los barcos que vienen cargados de gasolina con destino a las costas de Venezuela en un país? ¿El más rico en combustibles de toda América y que no tiene un galón de gasolina para nadie? Bueno, ese es el socialismo del siglo XXI. La respuesta a eso la tendremos en aproximadamente unas 59 horas, que es lo que le falta al primero de los barcos de Irán para llegar a aguas venezolanas. El tirano se está desesperando, el tirano anda buscando camorra, buscando razones, y la más reciente es la más ridícula de todas. Escuchen bien, Maduro acusa a Colombia, al gobierno colombiano, de planear infectar a los venezolanos con COVID-19. Y esa acusación, ¿qué tal lo idiota de la acusación? Nace porque según el sujeto este, el narcotraficante presidente de Venezuela, dice que se registraron 75 nuevos casos de coronavirus en su país y que esto es todo un plan que se gesta desde Colombia para infectarlos a ellos. Sí, seguramente tenemos ese plan muy detallado para ver cómo los infectar. Entonces, han venido venezolanos a Colombia, aquí los hemos infectado y los hemos enviado como un arma secreta. Como un arma biológica. Un arma biológica, sí. Y han visto que también demandaron al Banco de Inglaterra, Nicolás Maduro, por retener 31 toneladas de oro venezolana, que querían su oro, pero de todas formas están tan desesperados, no tienen dinero, y reclamaron ese dinero para luchar contra el coronavirus. Claro, pero ese dinero, ese oro lo controla en este momento el gobierno de Juan Guaidó, ¿no? Probablemente lo cierto, pues, es que Venezuela está desesperada y que no hay gasolina en Venezuela. La escasa producción agrícola que tienen no puede llegar a los mercados porque no hay por dónde mandarlos, o cómo mandarlos porque no hay gasolina en Venezuela. Esa es la situación. Bueno, Monserrati... 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 Monserrati...